¡Confirmado! Así como lo escuchan, se confirmó el primer caso en Ecuador de la nueva variante de coronavirus detectada en Reino Unido. Las autoridades de gobierno reconocen que esta amenaza puede saturar los hospitales. Esto ocurre cuando en Ecuador hay más de 221 mil casos de COVID-19. Con usted los detalles. Lo que todo el Ecuador temía finalmente sucedió. El paciente sospechoso de estar afectado, contagiado con la nueva variante del virus que se detectó en el Reino Unido ha dado positivo a esta variante en las pruebas realizadas por el INSPI. Se trata de un hombre que llegó el pasado 12 de diciembre al país desde Reino Unido con una prueba PCR negativa y que hizo una escala en Madrid. Autoridades señalaron que se levantó un cerco epidemiológico a 14 personas que habrían estado en contacto directo con el paciente quien actualmente se encuentra en la provincia de Los Ríos. Pese a que esta variante de COVID-19 es de mayor transmisibilidad, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indica que no presenta mayor letalidad. No es más letal ni causa mayor problema de enfermedad. Obviamente, si es que se transmite más rápidamente, el problema es que vamos a tener muchos más casos. Y muchos más casos, algunos de ellos, un porcentaje, aunque sea pequeño, va a necesitar más camas de hospitalización. A pesar de la amenaza que representa esta nueva variante, el gobierno enfatiza que las medidas de restricción deberán ser tomadas por cada COE cantonal y descarta un nuevo confinamiento. Volver a las medidas del mes de marzo en este momento es imposible porque la Corte Constitucional ha dictaminado que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de volver a un estado de excepción. Este lunes se registran doscientos veintiún mil quinientos seis casos positivos de coronavirus. Pichincha sigue siendo la provincia con más contagios, con setenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete, seguida de Guayas con veintiocho mil setecientos cincuenta y tres casos. El ministro de Salud además informó que la situación en Manaví es crítica, pues la capacidad hospitalaria está llegando al límite. No tenemos una respuesta de corresponsabilidad como la que hemos requerido y las camas están al límite. Lo que sucede en Manaví también ocurre en los hospitales de la Red de Salud Pública a escala nacional, donde las camas habilitadas para cuidados intensivos están al ochenta y cuatro por ciento de su capacidad, informó Álvaro Terán. Ahí está. Más clarito, más clarito que el agua. Más claro no te lo pueden haber dicho. Más claro no canta un gallo, decía mi abuelita. Y aquí este gallo ha cantado clarito a qué nos enfrentamos, qué estamos viviendo, qué podemos vivir. Y desgraciadamente es la sensación que sentimos todos. Digo todos, sin excepción de ninguno. No, nadie se salva del revolú y de la rumba de este bendito coronavirus y el contagio. Corre, corre, que te cojo y te lo pego. Porque, ¿sabes qué? Esto, además de estar cada una de las personas, de estar expuestas y estar en peligro de contagiarse, de personas que usted ni conoce ni en qué momento se contagia. Porque si usted le pregunta a alguien, ¿y dónde tú crees que te contagiaste? Primero se quedan dudando, la verdad es que no sé. No saben. Es que no sabes. Este es un virus invisible. A mucha diferencia del VIH y SIDA. El VIH. VIH. A más diferencia del VIH o del SIDA, por lo más claro, hablar con más propiedad. La gente que se contagiaba, claro, salvo el caso de algunas pequeñas excepciones, la gente que se contagiaba sabía dónde se contagiaba y con quién se había contagiado. Porque el SIDA se contagiaba por medio de, ustedes ya saben, de transmisión sexual, o también si tú te ponías algún suero o alguna... O alguien que se contagiaba con algún desecho, sí, con ese, precisamente con ese. Se contagiaba con alguna olla, alguna inyección. Tú ya sabías. Tú ya sabías. Tú ya sabías. Porque si te, con alguna, algún desecho médico desechado por ahí, te hincaba, sabía que te hincaste en tal lugar. Sí. Y si te salías, aparecía con tu SIDA, sabías que te fuiste con fulano, con fulano, con fulano, con fulano. Correcto. Si te fuiste con fulana, tú le preguntas, bueno, ¿y tú con quién estás? Esa es la promiscuidad. Claro. Pero la gente sabía. Pero ahora con este coronavirus, no sabes. Tú puedes contagiarte tanto en un chongo, hablar con propiedad, en un chongo, un baile, un centro de diversión o sala de baile, como puedes contagiarte en una iglesia. Totalmente de acuerdo. Totalmente segura. En una iglesia. El virus no contempla nada. En el momento que vas a comulgar, y discúlpeme, puede estar el contagio. A no ser que tú mismo cojas tu hostia ahí. Sí. Porque el cura te da. Los curas también se han contagiado. Claro, hay algunas modificaciones dentro de este tipo de cosas que se están dando. Dos puntualizaciones. Unos protocolos para evitar el contagio. Sí, unos nuevos protocolos. Mi querida Marita, amable este leyente. La primera es que, obviamente, se está haciendo un cerco epidemiológico. Esta persona que arribó el 12 de diciembre. Ya era el 12 de diciembre. Imagínate. Ya estaba aquí. Ya estaba cerrado. Y el 12 de diciembre hace rato. ¿Qué pasa en diciembre? Y vaciló Navidad, fin de año. Lo mismo que pasó con la primera señora que vino de Europa, de Madrid, con el contagio. Ella vino en diciembre, por el mes de diciembre, por ahí, ¿no? Ah, claro. Claro. Y empezó. No, 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 por enero, febrero. Por enero. Antes de carnaval. Pero ya en diciembre ya estaba. Antes de carnaval, creo que fue. No sé. Por ahí, por esa fecha. Son fechas, la fecha máxima, tope. Sí, carnaval porque estuvo por Ambato, por Bavarón, por Salinas y todo el tema. Y este señor, desde el 12 de diciembre, al 12 de diciembre, al 25 de diciembre, 31 de diciembre, tú has hecho de todo. Has comido de todo, te has abrazado con todo. A pesar de que... Porque le salió negativo la PCR. Dice él, pues, ¿no? La PCR. Hay algunos, dicen que también están adulterando los PCR en el aeropuerto. En el aeropuerto, sí. Yo vi la noticia. Están unos cuetes ahora, unos certificados cuetes. Los alteran, nomás le ponen también el nombre. Para tampoco alarmar tanto a la ciudadanía, este, ya lo dijo el ministro y también han dicho los epidemiólogos y los virólogos y todo el tema, que esta nueva cepa no es más mortal o no es tan mortal o no es mucho más que el coronavirus que la cepa normal que el primero que es el SARS-1. No, no es. Lo que tiene es más contagiabilidad, muy rápido. Se contagia, se propaga más rápido. Seis hasta siete veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que es más de... Que nosotros tenemos que... O debemos tener más cuidado.